La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1919 en Alemania, Australia, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se ha extinto a otros muchos países. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución en 2010, declaró de 1975 a la Nación de la Mujer y en 1977 invitó a los estados a declarar conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales un día como un Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Debido a su origen y a los hechos trágicos que conmemoran esta fecha, se utiliza para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar a la lucha por la igualdad efectiva de sus derechos para las mujeres en varios ámbitos. Se suele celebrar en tránsito a todas las partes del mundo, ejemplo de ello es Italia y su Festa de Adona. Y el día de feriado en algunos países, algunas corrientes feministas argumentan que no es día que deba celebrarse, hacer festivo debido al origen del mismo, sino que debe servir para la reivindicación de derechos. El tema está muy fascinante, realmente es para la desigualdad de los derechos humanos que ya, esto de los años 1900, década de… ¿18? Sí, 19, entonces pues ya las mujeres un poco seguras, les abusaban, había tortura, las mujeres siempre, no sé, no, no tortura tan de esto, ¿no? Bueno, la cuestión es que por tratados, decretos, dijimos, no, las mujeres tienen los mismos derechos que el hombre, de trabajar y bueno, eso el primer día fue del día de la trabajadora, por eso se fundó, veía, se vino otras situaciones. Y nada chicos, espero que te gustó y suscríbete y like, bueno, chica en este caso, felicidades otra vez y vamos con la parte final, que aparte me encanta. ¡Felicidades mujeres! Y la canción está aquí. ¡Felicidades mujeres igual que el hombre! ¡Derechos iguales! Deja en paz a mi madre, Chave, tú, no, déjala, suelta a mi madre, que es la más reinita. Hermano, ayúdame si es posible, suéltala, tú Chave.